Radio con tanto ingenio que sería capaz de cometer un pecado original El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo El cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores Acompañados por padre, madre o tutor Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa Ni cómo puede afectar el mismo al oyente Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia Con ustedes, pajas, gratis ¿Cuántos meses de paja amigos? Pero ya están de vuelta, de vuelta a romper las bolas Los viernes la concha de la buena Tanto tiempo de espera, queridos los hemos extrañado Me quiero cortar las bolas, pero tan solo con escucharlos Al bananero le hicieron un pete y le mandaron veros Y a divo no ya me enteré que lo hicieron cagar pa' dentro No se preocupen muchachos Llegó la cana No vamos a decir que la otra noche se enfiestaron con veinte trabas Esta noche regresan en lo que la gente espera Que en la paja muchachos pongan la radio que vuelve Radio Garca Esta noche regresan en lo que la gente espera Uy papita Ya está, terminaste de jugar con el chichi Entonces te digo que aquí comienza un nuevo y anteúltimo programa de También conocido como El programa del gordo chupapijo O sea yo ¡Zape! ¿Cómo anteúltimo programa? Coso, me acabo de enterar, en serio ¿Cómo coso vos, Andrés? Te debe encajar Roberto, cualquier cosa ¿Cómo extrañé esto? ¿Lo dejamos de hacer el viernes pasado? El viernes pasado y pareció como que La verdad, te extrañé a vos, Andrés Estranía a estar acá y extrañé a toda la gente, la verdad Parece como hace dos meses que no hacemos el programa Sí, la puta madre Que nos acostumbramos Acostumbramos A ese ritmo este bastante Sí, bastante intenso De este programa de ¡Adiós cajas! Tengo varios chiches nuevos en la mesa Sí, veo, veo Estoy viendo varios chiches nuevos Un megáfono, un instrumento que va a aparecer en uno de los próximos videos Este, después allá en la mesa tengo una caja con nuevas cosas Que parece que se me está prendiendo fuego Sí Este, pero varios chiches Al dejar caros hábitos que estaba teniendo Volqué todo, este, mis ahorros a comprarme juguetes nuevos Nuevos instrumentos, muy bien Exacto Estoy muy contento Muy buena, muy buena la página tuya de Facebook La estoy viendo ahora mismo Sí, sí, sí No la había visto hace tiempo La estamos haciendo en conjunto con mi amigazo, Jochoso Que la verdad que van Cuando, digo Enero es el mes uno Te rompe los huevos por uno Febrero es el mes dos Ya te rompe el doble los huevos Ya es el mes doce Es una máquina de romper los huevos por doce Pero bien, lo queremos Este, me está diseñando la página Está quedando bárbara Amigazo, hijo de puta Bueno, esta es la mano falsa tuya La mano que te implantaron Es el trasplante Es el trasplante Quedó bien la mano, el trasplante de mano Sí, está media rara, viste Me parece que era de un trolazo Porque cuando me voy a agarrar la pija Se me mete dos dedos en el culo Ah, sí Como el chiste es el elefante, viste Bueno, vamos a ver si llegamos hoy A los cien mil seguidores En la página del Banadero El Banadero Página Oficial de Facebook Exactamente Ya que aprovechamos, digo Para, porque Si lo pongo en Facebook Sabes lo que pasa Digo, no me cayó la ficha Pero lo puse en Facebook Y todos los panchos que empezaron a hacer Se empezaron a des-suscribir A poner no like Para esperar al momento De llegar al cien mil Entonces en lugar de aumentar Empezó a decrecer A disminuir Pero así, digo Vos, ¿cómo es esto? La concha, la madre No, no, no O sea, todos darle like A la página Es facebook.com Barra el Bananero Página Oficial Exacto Lo voy a publicar ya Hacelo en multipolar Porque el tema es ir a otra página Y decirle me gusta Le quiero mandar un saludo muy grande A mi amiga de Costa Rica Carla Que nos está escuchando Me mandó un mail Con unas fotos del paisaje costarricense Y que tal vez esté visitando Todo Centroamérica No, mentira Mentira que si digo una cosa así Todo el mundo dice ¿Cuándo venís a Honduras? ¿Cuándo venís a Nicaragua? ¿Cuándo venís a Peterrico? Estamos definiendo Pero a Uruguay va seguro A Uruguay voy seguro Estoy yendo a fines de enero No quiero dar la fecha ni la hora Porque si no El aeropuerto va a ser un caos Sí, yo quiero, viste Estar rodeado de bebas divinas No pendejos Con la pija parada Tocándome el culo Y diciéndome ¡Sap! No, está todo bien con todo el mundo La verdad, estoy muy contento Bueno A la gente le comentamos Que este es el anteúltimo programa Exactamente Del año Porque el último programa del año Va, el último programa Y vamos a hacer un pequeño Unas pequeñas vacaciones Unas pequeñas vacaciones Dos, tres meses más No, la gente se debe querer matar Digo Pero tal, ¿saben lo que pasa? La explicación La mayoría de los países Donde nosotros transmitimos Es de Latinoamérica Y en este momento Comienzan las vacaciones Todos terminan los exámenes Y se dan para la concha A la madre, ¿entendés? Entonces ¿Qué les podemos hacer un bien? Y no tienen que estar Encerrados Frente a una computadora Un bien Escuchando a un gordo Jeropa Y al adicto A la heroína Y a la Coca-Cola Andrés Dibono Pueden salir Y disfrutar un poco De la vida Coger por primera vez Qué lindo Que el verano Uno es cuando Por lo general Debuta Y la pone Y dice Fá, soy el número uno Y te quedás Con el olor a concha En los dedos Y si lo mostrás A todo el mundo Oléme el dedo Es divino El verano Me trae a mí Recuerdos de olor a concha Por eso me vine acá a Miami Que es verano todo el año Un olor a concha Que me está matando Bueno, así que Hacemos el programa El día de hoy El viernes que viene No va a haber programa No, porque voy a hacer Una fiesta de la concha De la madre acá en mi casa Tenía en mente Hacer el programa Ahí la fiesta Porque yo siempre quiero La torta El pan El pancho Y la tirita de asado Y este Y el pete mediante Pero No se puede hacer todo La verdad Porque si no No te sale bien Ni una ni la otra cosa Así que el viernes que viene No hacemos programas Y el último programa Lo dejamos para el viernes 23 de diciembre Que va a ser nuestro regalo De navidad Vamos a ver si Traemos unos cuantos invitados Si viene Papá Noel Si viene Papá Noel Si viene algún otro Un videíto o algo Así que Estamos bien Bueno, muy bueno el video De agradecimiento Que no te lo había dicho Porque no tuvimos programa Es verdad, es verdad Agradeciendo a toda la gente Que tuviste un buen fin de semana De la puta madre Etcétera Y Principalmente porque Para ir despejando dudas Que mucha gente no sabe Cuál es el El verdadero bananero Obviamente soy yo Y los bananeros garcas Viste Porque Como hubo un movimiento De todos los garcas Que se empezaron a A pedrear a todos Diciendo No, yo soy el verdadero bananero Y eso es un garca Entonces cuanto más Difusión le daba A todo esto Viste Más Empezó a explotar Y está Muchos posts Tuve top posts En Taringa Este Casi 50 mil visitas En el bananero Punto com Este En cuestión de dos semanas Aumentó por casi Más de 30 mil Los suscriptos A mi canal de Facebook Muy bueno Twitter No tengo la más puta idea Porque la verdad Este No le saco mucho la pomada Y este Y todo lo que digo Son boludeces Bueno En realidad podría empezar A resaltar Twitter Ahora lo tengo conectado Al celular Y este Y como Como Estaba Justo haciendo un video Ahora pero dije No, lo vamos a dejar Para más Llegado Este El final del año De agradecimiento puntual Este Voy a ver si hago Una lista de todos Los que ven los videos Y todos Y le voy a agradecer A todos en un video Bueno, también Este Elbananero.com Récord de visitas Récord de visitas 49 mil Doscientas visitas 49 mil Doscientas visitas En un día Y al día próximo Como cuarenta mil más ¿No? Si Como cuarenta y cinco mil más Wow, increíble Bueno, vamos a hacer cámara hoy Y después de la segunda hora ¿O no, bandanero? Yo por mí la haría ya Porque la gente ya Nos está empezando a extrañar Tengo que empezar a conectar todo Bueno, entonces vamos a hacerlo Para la segunda hora La segunda hora Porque está todo desconectado acá Y les conecto la cámara Además Este Andrés va Capaz que va a estar medio A media máquina Porque no tiene su vaso De cocucha con hielo No me trajeron Coca-Cola Y yo Este Sigo Sigo sin tomar cerveza Creo que la última vez que tomé cerveza Fue en el programa hace cuatro semanas Este Ahora estoy para el gin tonic Eh Bueno, me preguntan por acá ¿Qué hace el bandanero Los fines de semana? Bueno Este Últimamente He estado yendo a Dejó A A boliches A A joder A bailar A conocer gente El tema es que Por lo general Los viernes Me agarraba cada pedo acá Y ya Digo Pintaba un viernes desenfrenado Que empezaba a las nueve de la noche Y terminaba al otro día A las ocho de la mañana Y eso que Que generaba Que quedaba hecho mierda dos días El sábado a la noche No tenía ganas de hacer nada Me quedaba acá Me vacía tres pajas a la tarde Llegaba la noche Me pedía una pizza Me bajaba otra manopla Me ponía a jugar al Grand Theft Auto V Está muy bueno Por cierto Y este Después vamos a pasar al link Donde lo pueden descargar Sí, sí, sí Tengo links de File Sonic De Rapid Share De Mega Upload Y de Oron Este Y está Y el domingo Rascándome la verga Tratando de hacer algo Entonces dije Ok Voy a empezar a controlarme un poquito Más durante los programas Ustedes no sé si recuerdan Que hace una semana Hice un programa Que fue casi todo Totalmente sobrio Y ahí dije Esto me gustó Porque al otro día Pude aprovechar Y ponerme más productivo Y está Y este Ahora sigo en ese tren Solo que tomo más Solo que tomo más moderadamente Bueno Por acá Me preguntan ¿Cuál es la cuenta? Una respuesta bastante Bastante Extendida ¿No? Para la Corta pregunta Que me hicieron ¿Cuál es tu cuenta Taringa? Taringa Puto Taringa Taringa.net Barra Elbananero Suscríbanse Chicos Síganme En Taringa Les mando Un saludo muy grande A toda la comunidad De Taringa Espero que me estén Escuchando Yo sé que muchos De ustedes están Y déjenme De mandarme Mensajes Pidiéndome Que Les punte Los posts Porque tengo 10 puntos No les puedo dar 10 puntos ¿Sos novato todavía? ¿Cómo? ¿Sos novato? No Yo soy Full y soy oficial Pero muchos Me escriben Pidiéndome puntos Entonces Dale Comenta mi post Así Y mencioname Y mandame un saludo En un video tuyo Este No sé Creo que dije Me harté tanto De eso Que creo que voy a hacer Un video Saludando a todos A todos A todos Todos Nombre y apellido Y ciudad Sí Teníamos Me acuerdo Lo tengo por acá Creo ¿Te acordás que saludaste A todos los del Foro Bananero? El Foro Bananero Es verdad Pero ahí eran No sé 80 Sí 80 100 Me preguntan ¿Cuál es tu Twitter Bananero? Mi Twitter es Twitter.com Barra Elbananero Soy yo S-O-Y Y latina O Pero digo Para evitar dudas Entren albananero.com Que ahí están Todos los links A mis redes sociales A mis sitios Oficiales Están mirando acá Lo que tengo Cuando te habías copado Y hacías intro Para el programa Y todo Sí, ¿te acordás? De Harry Potter Y eso Y bueno Que uno cuando empieza Tiene que empezar Con toda la chela Es como cuando uno Se empieza a masturbar Te haces a 15 pajas Ahora cuando la tanda Les voy a poner en la tanda Cómo eran las aperturas Que hacíamos para Cuando era al toque Con el bananero Ahora se las voy a pasar Tuvimos que hacer Un pequeño cambio Un cambio de rumbo Porque al toque Se estaba convirtiendo En un programa En un programa medio Hardcore ¿Dijiste cuál era tu Twitter? Sí Sí, sí Lo acabo de decir Pero para Reafirmo Porque yo En realidad Tengo tantos usuarios En tantos lugares Que no me acuerdo Son como 5 Y no me acuerdo Soy un desastre Pero entren albananero.com Y en la mitad de página Por la derecha Van a ver un logo grande Como mi garcha De Facebook De Twitter Y de YouTube Así no hay otros Si no me equivoco Es el bananero soy yo Sí, pero no sé Si es con 1 o 2 O Al final Porque yo por lo general Pongo 2 O Porque yo soy Yeah Bueno La gente que me pregunta Qué pasó con el programa Del viernes anterior Este no El otro anterior Que hubo programa Fue por culpa del DJ Chelo Como dijo Cochosa Sí, y además Yo tenía un evento Muy importante Que por suerte Gané El segundo lugar Al pajero del año Por eso no hice Ningún video Porque el ganador Al pajero del año Fue el que se murió Y viste Como el guasón Cuando estuvo nominado A los Oscars Él estaba muerto Y le dieron el Oscar a él Sí Y en este caso Este chico que se murió Por haberse hecho 42 pagas en un día Le dieron el galardón Del pajero del año Pero yo sé que me lo merecía yo Se lo dieron a él Porque Está como un fiambre Mirá quién volvió El Nico 23 Nico 23 Sería muy bueno Hablar con él Para despedirnos del año Que él sea la última La última llamada La última persona ¿Qué pasó con el foro bananero? Me pregunta Y el foro bananero Creo que en cualquier momento Se termina el hosting Este no La verdad hace años Años no Pero hace tiempo No me meto al foro bananero Y parece que había Un grupete ahí De gente Que ya me estaba bardeando Que decía Que nos dejase en la calle Bananero Chupame la pija Vos Puto ¿Qué te dijo en la calle? Yo pongo el techo Sobre tu cabeza No Yo hice un foro Se colgaron Y ya está Dejó de funcionar Porque los foros ya fueron ¿No? Es Facebook Es Twitter Es Eso es Lo que corre ¿Cómo nació La voz de pelo concha? Me preguntaban por ahí Bueno creo que es un dato Lucas Que puedo Develar Yo tengo un amigo Acá en Miami Que se llama Le decimos el gitano Y te dice Tú eres el bananero Y no habla así Dice Tú te llamas Tú Le quedas Del oído del bananero Y hablaba medio así Pero no No me sale la voz de él Y yo Digo siempre Que entra algún personaje Nuevo a mi barra de amigos Viste Le saco la ficha de toque Y lo empiezo a imitar Y cada vez que se iba al baño Dice Ah me voy a echar un meito ¿Eh? ¿Cómo estás? Contenta Y todos se cagaban de la risa Y dije Pa Esto lo tengo que usar Y esa voz fue Teniendo una evolución La primera vez Donde usé algo parecido Fue El bananero Versus Scarface Que al pachino Tiene una voz media así Pero es más Tipo una voz como de De gitano catalán ¿Entendés? ¿Qué me estás diciendo? Es medio juguano Esto Y está Y después Lo puse en pelo concha Y dije No Esto ya está Esto queda acá Y quedó un éxito La metí en Wolverine También Porque dije ¿Qué voz de mierda Le meto a Wolverine? Y traté Una, dos, tres, cuatro Voces Y dije No Le meto a la de pelo concha De última Hay gente que tiene la voz muy parecida Y la de Si mal no recuerdo La de En Twilight La de Sí, la del indio Tera Flecha El indio Tera Flecha Un beso para Giselle Sano Sanito Que está escribiendo Sí, sí, sí Hace unos días Estuvimos charlando Un rato Pero justo Estuve terminando Un video promocional Que estoy haciendo Para laterriblefiesta.com Que va a ser En El microcentro Buenos Aires El jueves que viene Y la verdad Estuve ocupado Lo terminé ayer A las cuatro de la mañana Y recién me desocupé Ahí Dije Que está A descansar un poco Me están pasando un dato Nuestro amigo Papá Noel Opa Nos está pasando un dato Muy importante No sé si conoces Akinator ¿A quién? Akinator Que es el genio de la web La verdad no lo conozco Es una página web Te lo hago a modo sencillo Donde Es un genio Esto es de verdad Que Vos pensás un actor O una actriz de cine O un cantante O lo que sea Una personalidad Y te hace una cuestión De una a diez preguntas Ok ¿Qué sexo es? ¿Tiene pelo largo? ¿Tiene hijos? Esto y lo otro Y al final De las diez o quince preguntas Te dice El que pensaste Fulano de tal Ah mirá que bien Y la pega un noventa por ciento De las veces Me acaba de decir Benito Que el bananero Está incluido en esa base de datos ¿En serio? Opa Sape Vamos a jugar A ver si realmente está Está el adjetivo Pajero Gordo y puto Porque si Por esas tres cosas Tres opciones Algo yo Es gordo Si Es puto Si Es pajero Si El bananero Sape Sape Eso también tendría que haber Así que muy bueno Vamos a estar chequeando Ahí la página A ver si realmente está ¿Qué pasó con el gringo? ¿Se murió? El gringo está Está muy de luna de miel Recién estaba hablando con él Mucho que está disfrutando Este Su Tiempo con su novia Así que Este No sé si Va a ser de la partida Del programa de hoy Pero Es como todo Digo Todos los ciclos Vienen y van Este Capaz que tenemos algún Otro Tarsal integrante De De Radio Gar Que el año que viene No se sabe Para el DJ Chele No Estoy hablando de gente No de escoria humana Este En argúmenos DJ Chele Te mando un abrazo Campeón Che ¿Querés parar Machine Tonic? No Muchas gracias Dale papá Tenés que ambrarte Un poco Un saludo para Eliana La pequeña monstruo Que está por ahí Escuchando el programa También Muchas chicas Hay varias chicas Parece que Me ha dicho una amiga Este Que desde que hago El programa más sobrio A las chicas le interesa más Porque es como que no soy tan Este Tontito ¿No? Como que Escuchan que dos por tres Tengo algo importante Para decir que es el uno por ciento De las veces No seamos realistas Este Por lo general Hablo pura mierda Me preguntan si alguna vez tuviste novia virtual Tengo como cinco No Tengo un par Tengo un par Pero más que nada son amistades Porque ¿Cómo podés llamar novia? Digo Este Novia es cuando decís Soy exclusivo de la otra persona Me pertenece Somos Almas gemelas Media naranja Este Uña Y ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno No sé No tengo tantos ejemplos de eso Porque me chupan un huevo Pero tengo muchas amistades Más mujeres que hombres Este Virtuales Con las cuales Este No sé Dos por tres charlamos Hablamos por teléfono Hacemos camarita ¿Sexo telefónico o no? No, no El teléfono es un embole ¿Viste? Además si quieres Quieres hacer la mano cambiada Apretás el botón Te queda el botón El teléfono todo lleno de chele Además yo tengo un Android Que se apaga ¿Viste? No Sí Se ha visto Que es la parte del Android tuyo Sí ¿Qué opinás de las poringueras? Me pregunta Jonathan Y las poringueras La verdad Se ve de todo ¿No? Obviamente son los Este novios Por lo general Que son fanáticos de poringa Y dicen Dale Sácate una foto Dale Dale Compate Y está Y ponen la mina Y les hagan fotos Por todos lados Y Y está Y cosas Cosas Bastante interesantes Este Hay también Cada Teta Este Pesonuda Caída Fea Viste Culo lleno de grano Pero también ves Dos por tres Te encontrás Con unas joyitas Que es para Bajarse tres manoplas Vanera Esas minas Que te escriben Que te escriben A ti Son tremendos Trabucos Y yo Yo por las dudas Siempre le hago Un par de Pruebitas Para corroborar Si es verdad O mentiras Son minas Muchas veces Me digo Ahora los saco De toque Por diferentes Este Mecanismos De defensa Que tengo De saber Si la foto Que me mandan Es de una mina Si es demasiado buena Le digo Ya de una Le iban a cagar Capaz que alguna Mina Muy buena Pero una de cien No Si No es muy difícil Por acá me pregunta Me dice Marcelo Que el próximo integrante El tercer integrante Que vamos a tener Que tener Es para bardearlo Y creo que es Más o menos La temática De eso Este Hay que ver Hay que ver De más Tiene que tener Muy buena piel Muy buena onda Con nosotros Por acá me preguntan Si se casó el gringo Que le rompió el corazón Y por acá Rodrigo dice Que el gringo Es un gobernado De mierda Que se vaya a cagar Epa Mirá Mirá como Como saltan Digo De los dos extremos Si De los dos Che Mantenete pendiente De mi usuario El bananero A ver si llegamos A los cien mil Subimos como cien O doscientos recién Pero no Excelente Noventa y ocho mil Ocho a diecisiete Y bueno Entonces capaz que va a ser En la madrugada Pero ya Con Jocho Estamos Esperando al momento Porque hay una forma En la base de datos Y en las estadísticas Que te das cuenta Quien es el número Número mil Un millón No cien mil Cien mil En el medio Casi casi Vendero es verdad Que te gustan los trabas Y no sé No nunca estuve con un traba No te podría decir Si querés te invendo una historia Que me Pensé que era una mina divina Y la conocí Así Me la empecé a chuponear Le dije Pa Que labios de la concha Tan fofos y gordos Ricos tenés Los pelitos bajo los brazos Y decían No 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 Era un traba fino El que me garché Y este Y cuando dije Pa Te puedo chupar la concha No 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 Yo creo que Un par de veces Me fui a encarar un traba Una vez en la fiesta X De Uruguay Estaba con mis amigos De 11 tiros Y este Y veo Así viste Era casi de día ya Y a mí Estábamos todos con una droga Arriba de la concha A la madre Y veo una Una flaca viste Que estaba mirando Y está me la acerco A los 5 metros Sospechoso 4 metros 3 metros Estoy casi convencido 2 metros Terrible traba Y este Fui a mi amigo Este Lucas No le voy a decir Este Pero tocaba No se tiró conmigo Digo Si si ya está Digo La flaca esa No para de mirarte Está como loca contigo Y el guacho estaba Desconado de la mente Y va derecho hacia ella Y le dice Que haces Porque es re buena onda El loco Y la ve Y le ve la cara Y fue automático Gira la cabeza Y me mira Y dice Sos un hijo de puta Y viene caminando hacia mi Y le dejó hablando sola Al traba Y dice Vos se le veían Todos los bigotes Los bigotes Los bigotes Si No No te creo Por acá Se largó ya Se largó a llevar de una Se largó ya Novia es la que te entrega El orto sin protestar Dice Nacho Bueno Bananero Te felicito Si tenés una novia así Si decís Sebastián Sape Tengo un diseño Para tu web de mierda Ya hay un Sebastián Sape En Selbananero Se lo acabas de decir igual No no Ya tengo Ya tengo Algo arreglado Conjochoso Y estamos laburándolo juntos Y está sequeando muy bueno Che Bananero Dejá de mentir Sos alto virgo Gordo pajero Y bueno Si vos querés pensar eso Es cierto que te casaste Bananero Me casé Y me descasé Bueno ¿Cómo hago para verlo en vivo? Bueno Todavía no está habilitada la cámara Pero en la próxima hora A partir de las 10 ¿Puedo dar la dirección? ¿De qué? ¿De dónde se puede ver la cámara? ¿La sabés? Multipolarfm.com Barra cámara Sape ¿Y el Facebook? Ya que estás con toda la vida de comunicación Facebook.com Barra Multipolar FM Fans Ah bueno ¿Algo más? No, no Si querés te digo La otra vida de comunicación Que es el Messenger Pero que no tenemos Que es contacto Arroba Multipolarfm.com Ok Ahí ya la cagaste La concha tu madre ¿Sí? Es Rodio Garca ¡Guau! Guaca Al gringo no lo reemplaza a nadie Tiene que estar por lo menos Viernes de por medio Bananero ¿Quién es el que hace de Anonymous En el video? No le puedo decir Porque es Anonymous ¿Quién erota más fuerte? ¿Andrés o el bananero? Y no sé Creo que Andrés Yo no estoy tomando bebidas con gas En este momento Solo tomo agua Jugo de pomelo Y gin tonic Que en realidad tiene agua tónica Que tiene gas Así que todas las 15 palabras Que acabo de decir Al pedo Está sonando Lady Gaga de fondo Son terribles putos ¡Woo! ¡Aquio Garca! ¡Aquio Garca! ¡Aquio Garca! ¡Aquio Garca! Para los que no les gusta Nosotros los puteamos Y después los pasamos A mí me gusta Lady Gaga Sí Como el de De verdad Me gusta Me gusta Digo Prefiero a Lady Gaga Que cualquier negro rapero Que hay en la vuelta Prefiero a Lady Gaga Que a Que al rapero ¿Cómo es que llame El que está todo todo? A ese lo odio Con toda mi alma Más que a Thalía Y a Justin Odio también a ¿Fito Páez? Bueno Pero lo que pasa Que Thito Páez no existe Ya fue Y Thalía también ya fue Y ahora Justin Bieber Todo habla de Justin Bieber Es horrible Los guachiturnos Los palos Aborrezco también Con el tema de mierda ese Estoy en el banco Estoy tratando de depositar No puedo depositar Porque estoy pensando En la música de mierda ¿Qué hace? Voy al supermercado A comprar una cosa Tengo la lista en la cabeza No puedo Me olvido de todo Pensando en la música De mierda ¿Qué hace? Fíjate un paso bananero Exacto Los veo Los veo En las góndolas Así Me queman la cabeza El bananero sabe Bananero Tú deberías ir al living De Susana Jiménez Y podría En un video Me lo pongo entre paréntesis Sí, sabés que lo he intentado Pero Ir a almorzar con Mirta Legrand ¿Cómo la odio esa vieja puta? Sí Un saludo grande Para toda la gente de Paraguay Y para la Eumorocha Maidana Che, bananero garca Vos A ver si me estás escuchando Escribió por ahí hace un ratito El 2011 Te querés matar, ¿eh? Ya te saqué Te saqué casi 40.000 al pedo Digo, obviamente soy el bananero Tengo más canales Pero La venías peleando ahí Bastante bien Pero ahora sé Como que te salió El títere de carne Del culo para afuera, ¿eh? Estás cagado, guacho Al pedo Al pedo Por Gil ¿Qué es guacho Gil? Y Este En un par de días Me va a llegar Este En un En una latita Este Preservada Un cacho de meo De jochoso Que te lo vamos a tirar en la cara Vamos a usar Este Una Este Una ceremonia Donde le tiramos Este El meo en la cara Al bananero Garca No, me gustaría saber La cara de él Como es A ver si da la cara, ¿no? Porque es Terrible farsante Porque en un mail De jochoso nos mandó Diciendo Tengo unas ganas De mearle en la cara Sí, 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 sí Está enojado De más jochoso Me saca una cabeza A mí Está grandote Está grande Jochoso Ojo, ¿eh? Y cuando va a bailar electrónico Que tira trompadas en el aire Y te pega una trompada De esas copado Ay, te saca Por acá Marcelo me dice Pienso que Anonymous Es el gringo Es muy impractivo Bueno, no sé Sigan Sigan intentando El gringo no es No es el gringo Porque mucha gente me decía Que no es el bananero Porque está muy flaco Y bueno, el negro del gas Sí Bueno, soy yo Dale Sí, ya está Ah, mirá Acá me acaban de Gracias, David Me acaban de mandar Una impresión de pantalla De De Akinator Donde sí está el bananero Sape Realmente está Después lo vamos Lo vamos a jugar A ver Qué preguntas nos hace Gordo Mamanepe ¿Qué edad tenés? Tengo 35 años Y un retraso de 6 O sea que tengo 29 ¿Alguna vez Se te ocurrió Meterle mensajes subliminales A tus videos? Y Por ahí capaz que Lo hago En los pasados 20 videos No me dejas textear Tranquilo A ver Bueno, por acá Estamos leyendo también Radio Arca Oficial En todos los videos En todos los videos Hay algún detalle Que representa Significa algo Y es interpretativo Para cada uno de ustedes Si ustedes piensan Que Que quiero decir Algo político O algo religioso O algo sexual Ahí está Allá ustedes ¿No? Porque Como todo Lo subliminal Dice Es un mensaje Oculto Y es interpretativo Para cada uno de ustedes Con sus pequeñas mentes A la mierda Banero En el kit de MacGyver ¿Quién es la mina rubia Que te preguntó Tenés ketchup? Esa era una Ex vecina Laura Laura se llama Aparece también En el final De El PT Wanda En el final Del PT Wanda Y durante varias partes Del PT Wanda Es como que ¿Aparece ella? Sí, sí Ella es la que me está Chupando la pija Ahí Dame consejos De cómo empezaste Con tus videos Bananero El video fue una salida Pero Yo ya era así De romper los huevos Pero si puntualmente Es cómo empecé Con los videos Empezás a hacer pruebas Primero necesitas Los programas Tenés que escribir algo Tener una idea En la cabeza Y producirla El tema es unir eso Joda Actuación Producción Y ejecución Y después Postearlo Donde mierda sea En una página Aunque hoy por hoy Ya te digo Que casi ni es necesario Tener una página web Es algo secundario Lo importante Es tener tu canal De YouTube Y tu Facebook Con eso ya podés Hacer todo Con esas dos redes Ya empezás a Fomentarlo A hacer esto Exacto Y después si funciona Digo No se pongan excusas No, que tengo que comprar Un .com Diseñar una página La pija Podés poner tu logo En donde sea Y ahí ya tenés Tu identidad Todo Está cada vez más fácil Y inclusive Si tenés muchas vistas Podés hacer plata Y todo Si, eso es cierto Un saludo para toda la gente De Chile Que está escuchando siempre Chile, Chile El gringo es pelo concha Pará, pará A ver si sale No Salió Ole Va Quedó impregnado En el polifón Del micrófono Menos mal que lo usas vos Pará Te cambio de polifón No, no, gracias No, no, no No sea botón No, no, no Dale, Papá Noel Ese falta de código Pará que voy a prender El ventilador Me está matando el humo Smoke Bueno, mientras tanto Tengo que llegar a los 100.000 Antes de terminar el programa Facebook.com Barra elbananero Página oficial Así que Recomiéndenselo a todos Sus amigos A uno o dos Que tienen cada uno de ustedes Y ahí Llegamos facilísimo A los 100.000 Y el número 100.000 Va a recibir un video Personalizado Donde me voy a referir A él A su usuario de Facebook Y a toda su puta familia Pero ahí todo el mundo Te va a dar dislike En este momento Y van a esperar Cuando llegan 99.000 Y bueno Hacé un video Para cada uno De los 100.000 Que tenés de fan Bueno, podría ser Sí Ya está Comprometido Vananero ¿Te divertís Haciendo tus videos O lo haces por hobby? Y creo que Hobby es divertir Es divertir, ¿no? Sí, sí Al principio Los hacía más Con cero presión Tipo Te hago un video Se lo muestro A 5 o 6 amigos Y me cago la risa Después cuando fue escalando Que cada vez lo veía Más y más gente Es como que ya te empieza A entrar Este le gustó Y el otro no le gustó Entonces tengo que hacer Algo más parecido Al que le gustó a la gente Y entonces empezás Tu criterio En cuanto al gusto Y al humor Y todo No lo empezás a decir Solo vos Y no la gente Que ve tus videos Y todo Rodrigo me pregunta Si te acabás De quitar el condón Un poquito Sí, salió medio Gomoso el pedo Sí, salió Gomoso, ¿no? Bueno, me están pidiendo Unos zap Que todavía zap No hay Selbananero Arroba gmail.com Ahí se está actualizando Toda la semana Menos la semana Esta que está corriendo Sí, dense cuenta Que acá Como en todos lados Se está terminando el año Hay muchas fiestas Muchas jodas Muchas invitaciones Al lugar Y uno piensa Estuve laburando bastante Todo el año Fue un año movido Así que me merezco Salir de joda Romper los huevos O no hacer nada Me preguntan Si pintas Alguna canción Y creo que va a pintar Sí, tengo ganas ¿Pero con eso Que tenés ahí Arriba de la mesa? ¿Cómo con eso? No sé cómo se llama Eso yo Mejor no digas A ver si se escucha A ver si Para que te dé paso Otro micrófono Para que amplifiques Ahí Ahí va Tiralo para abajo A ver A ver ahí Perfecto Compré un salame No para comer En el ojete Me lo voy a meter Con el culo abierto Voy a bailar Y la poronga De este negro Voy a chupar Y le digo Negro 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 Partime al medio 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 Adentro Dentro Dentro Del banadero En este momento Le doy una pista No es una batería Sí Y un órgano Tampoco Tampoco ¿Es un ukelele? Me dice Nicolás ¡Sarca! ¡Sí! ¡Es un ukelele! ¡Nicolás Zappi! Para que Juan Dijo también Sos un putazo Porque tocás el ukelele Dejá el ukelele Gordo Dice Diego Ukelele André En la concha Antes de preguntar Ya salió Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien el oído Felicitaciones Porque yo en realidad Nací en Hawái No nací en New Jersey Me lo dijo mi madre El otro día ¿Y cómo más allá? ¿Un cuatro o no? Un cuatro es otro tipo De instrumento En Venezuela Instrumento De cuerda Que tiene cuatro cuerdas También el Baillinho Creo que en Brasil No, no tengo idea Este Pero Las notas de las cuerdas Y las cuerdas Son diferentes Ah, pensé que era La misma cosa No, no Me pregunta André Si vas a cantar Alguna canción De Villancicos No sé de ninguna Pero hoy voy a tocar Con guitarra eléctrica Que me devolvieron Una guitarra de jazz Que tengo De la concha a la madre Y con pedal y todo No Y podría meter un pedal De distorsión Para rockear Roquear la noche O sea que ya que no tenemos Al gringo que mete distorsión Rompía los huevos Eso es las cosas Del gringo que haga Una vez Una vez se le bajaba El micrófono Porque fue Papá Con prensa Love me Juan Santillán También lo dijo Tocá otra Gordo pajero Bueno Ahora por ahí Voy a improvisar Un par de canciones Este Pero ahora voy a hacer Un refil De mi Gin Tonic Así que Hablate Dos minutos O querés hacer la tanda Allá y ya conectamos todo O esperamos un poquito más Esperamos un poquito más Esperamos un poquito más Ok dale Entonces Cuando faltan 15 minutos Para hacer la primera tanda Del programa Y la única también Que va a haber acá En el programa Mientras Vamos a conectar la cámara Y todo eso Todavía no Mientras el El bananero Se hace un refil Ahí de lo que estaba ¿Qué estabas tomando bananero? Un Gin Tonic Se estaba tomando el bananero Mientras tanto Entonces Pueden ir comentándole A todos los amigos La gente Que entran a Facebook.com Barra el bananero Página oficial Que le den like Ahí a ver si llegamos A los 100 mil Y si llegamos a los 100 mil No sé El bananero tiene una sorpresa Preparada Para todos ustedes También los invitamos A Facebook.com Barra multipolar FM fans Para que se hagan fan ahí Y que hagan clic Sobre las publicidades Que hay en la página De la radio Eso es todo Mientras yo Sigo leyendo por acá Iván que dice Que no improvisas ninguna canción Que queda como el culo Iván No has escuchado Los programas anteriores Donde el bananero Ha improvisado canciones Te puedo asegurar Que está muy Pero muy bueno Tocate Una de Metallica Guachín Si con el ukelele Este va a tocar Una de Metallica Pero ahora Si trae la guitarra eléctrica Puede venir Algo de Metallica Que es de la vida De Ruth Van Nisteloy Bueno Supuestamente Ruth Van Nisteloy Va a venir por acá Hoy No sé No ha venido todavía Si el bananero Tuviera que elegir A Messi o a Ronaldo ¿Quién elige? Va a elegir a Cristiano Ronaldo Y ya lo ha dicho 25 mil veces Muchas veces Por lo lindo La verdad No me gustan Los petizos narigones Con cara de bobo Gracias Bueno Yo no soy petizo Y está Es un fenómeno Messi jugando al fútbol Pero está Metí en los huevos llenos Todo el mundo Hablando de Messi Y me gusta Ser un poco contra Me gusta Me gusta estar Del lado del villano A veces Y me encanta José Mourinho Me parece un fenómeno Van Nisteloy Si pudieras pelear en jaula ¿Con quién sería Que pelearías? Y este Con Tera Patrick Una actriz Es verdad que El cien mil Se va a coger El bananero No Y no sé Si se anima Si me hagan Una lucha en la jaula Puede ser Sinceramente Bueno Programa mejor sin cámara Usamos mala imaginación La radio se hace imaginación Dice Río Bueno es verdad Pero esa es solamente Tu opinión La cual Tomamos muy valiosa Pero No mirar por cámara Y seguir escuchando Pero él está hablando Digo Es algo cierto Nosotros cuando estamos Haciendo cámara Distraemos nuestra atención Un poquito Hacia las cámaras Como que hay más silencios Hay más boludez Pero está A la gente también A las minas Por ejemplo Las chicas me escriben Que le encantan las cámaras ¿Qué va a ser el bananero en navidad? Y no sé La verdad Disfrutar Festejar mucho Como les dije Fue un año Que empezó muy bien Después tuve un pequeño En el medio Estaba medio bajón Medio bajoneado Pero ahora lo estoy terminando Con toda la chele La verdad Estoy muy energético Muy contento Y muy productivo Bananero ¿Cómo son los acordes De la canción de Ricardo? Bueno Si no me equivoco Está para descargar En elbananero.com Te mantienes en la sección Videos Buscas el link Al video de Ricardo Y ahí podés Ver exactamente Cuáles son los acordes Están por tablatura Un saludo grande Para los chicos de Skype Desde España Así que un saludo grande A toda la gente de España Que 6, 7 horas de diferencia Saludo muy grande A toda la comunidad española Sape Sape Tocate un tema bueno En la guitarra Un tema de 11 tiros A ver si sale algo con Sí, por acá me decían Aguante la cámara A ver Ah, me faltan acordes, boludo ¿No? Ah, si no te prendo el micrófono Nunca vas a escuchar Aunque caiga el solete de punta Ellos siempre van a estar ahí Apoyando la música De mi país No, me faltan acordes No, me faltan acordes Club nacional de fútbol Club nacional de fútbol De atrás Salud De atrás y por el ojete Es lo único que voy a decir Para vos DJ Chele Uy, Doritos Dice el Nico Bueno, Nico No escuchaba el programa Pero veía los videos Sí, pero además Si el tipo no habla Por Skype Por teléfono Por nada Por acá Por Facebook Que pone un espacio en blanco ¿Entendés? Porque ese sería Hola Y tres renglones en blanco Bueno, por acá Luke Me dice una pregunta Muy importante Te pido por favor Que te ponga serio Para responderla No le hagas caso A los comentarios que tiene Como el de José Que dice trolazo Él me preguntaba Bananero ¿Qué opinas de los 31 años De la muerte de John Lennon? Sí ¿Qué puedo opinar? De John Lennon La verdad me caía bien No me gustan mucho los Beatles Pero ¿Qué te puedo decir? Capaz que hubiera hecho Buena música Pero creo que Él como compositor Y como Este Mensajero de paz Y todo eso Todo lo que puedo hacer En sus años de vida Así que Creo que Le llegó el día Como le va a llegar a todos En el momento preciso Bueno, sabías que mañana Es el clásico Real Madrid Contra el Barcelona ¿No? Sí ¿Te vas por? Va a ganar Real Madrid 2 a 1 Jochoso Andrés Pasame el programa El viernes pasado Si lo subo No aguanto más A estos pendejos En chaplota Dice Jochoso Si vos lo tenés ahí En esta compu ¿No? Sí, está en la compu Nunca se llevó el programa Por eso Nunca lo pudimos subir Porque salimos El viernes pasado Corriendo de acá Y ni tiempo de cargarlo En el USB Ni nada Pero prometo que hoy Me llevo el programa de hoy Y el programa del otro viernes Para que Para mandárselo a gente Jochoso.com.bar Y que lo suba Tocate algo De la versión Para Garabat Bueno Tocate vos Ahí poné el MP3 ese ¿Qué pasó? Yo sabés que había empezado A hacer este Un tema que era Se viene el zarpullido Se viene el zarpullido En las pelotas Y en la garcha También En pedo y con la pijadura Me sompeté la petiza Hija de puta Algo así Era la continuación Del tema de la ladilla Pero dije No, es muy Tenés que hacer La de eso de estéreo Y la de molotov Es verdad Bananero Bananero ¿Cuánto facturaste este año Bananero? Lo suficiente Lo suficiente Para no perder la casa Que estoy pagando yo solo Que es Este Un gasto importante Mensual Digo No hablamos de números Vamos a hablar Este De lo que tengo Lo que no me falta Y lo que no me sobra Este No No A veces me agasajo Con algunas prostitutas Con un poco de alcohol Excesivo Lo hice con Algún que otro narcótico Pero Dejé todo eso de lado Y ahora estoy ahorrando plata Para irme a Uruguay Y voy a hacer un par de donaciones Allá De esperma Así que vayan preparándose Hijas de puta Y Y no sé Espero que pinte algo Porque todas las últimas veces Que fui Fui acompañado Y esta vez voy a estar Sin la correa Así que voy a visitar Todas mis exnovias Y las voy a cagar a trompadas Hijas de mil puta Bananero ¿Es ukelele que te lo regalaron O te lo compraste? No, me lo compré Es un regalo Que me trajo Papá Noel ¿Y cuánto te costó? Me costó 35 dólares En Amazon Wow Está buenísimo Un regalo Sí Me aprendí a tocar Por lo menos No, y aprendí a tocar En dos horas Aprendí a tocar el ukelele Es bueno ya saber tocar la guitarra Porque ya los acordes y todo Pero si me costó Una guitarra ¿Aprenderé a tocar? Y no sé Creo que es más fácil el ukelele ¿Sí? Sí, porque hay notas Que pones solo un dedo Y este Así que Les paso un buen pique Si quieren aprender a tocar algo Metan ukelele Está bueno Es una guitarrita chiquita No rompe los huevos No hace tanto ruido Y a las bebas le deben cantar ¿Piano tocas no? No Este Estaba a punto de comprarme Un teclado Para aprender a tocar el piano ¡Oh! ¡Qué pedo! Y este Dije no Voy a seguir por mi palo El piano Se lo dejo para los putos Como Fito Paz Vanero ¿Qué preferís? ¿Morirte mientras estás en un pete O cagando? Me preguntan Mel Y mirá Supuestamente Todos cuando morimos Este Tiene El cuerpo Hace un Hace como una Una reacción Que te cagás Te morís siempre Es algo así Así que obviamente Mientras me hacen un pete Acabo Te aflojan los músculos Exacto Acabo Muero Y me cago Uy papita Dicen también Que agregues papita A la muerte Che Jochozo Mirá que te pasé el audio Ponelo acá Si lo tiene la gente O Pasándoles el link De jochozo.com .art Vanero ¿Vas a hacer una película o no? No No voy a hacer una película En el futuro cercano Ok Futuro cercano No No Lo mío son los videos cortos Ya tuve experiencias Este Con el video de Megapanze Seis minutos Que Es como que le gusta Muy poca gente Y yo tengo que hacer algo Que le gusta a más gente No a menos gente También la trilogía de Batman También es como que no Lo comparo Y este Este último video De Anonymous versus El Bananero El Bananero le rompió el culo A cualquiera de los tres videos De De Batman ¿Entendés? Entonces digo Pa Y en el de Batman me rompí el culo Fue la producción Que más laburo le metí De cierta forma Y este Y es como que Cuando ves No ves tu esfuerzo Reflejado en el éxito Decís Pa Algo estoy haciendo mal O que O también a veces hago otros videos Que digo Pa Esto es una cagada Y Yo digo Con el video de Justin Bieber De la letra esa De Compré un salame No para comer En el ojete Me la voy a meter Le hice En tres minutos De primera Y no puedo creer Que en tres meses Tenía seis millones de vistas Es como Por eso En el humor No hay fórmulas Digo Lo que hay Si es Este Cosas que vas aprendiendo Que más de errores Que de aciertos Y con eso Te vas dando cuenta Que es lo que vale Que es lo que no vale Pero también siempre Hay Existe ese elemento De incertidumbre Que nunca sabes Porque si no Sería muy fácil Sería una receta Y ya sería algo predecible Por acá me decían Que compres un charango Toqué charango Y no me gustó No me gustó Porque no me gusta Hawái me gusta La onda de Hawái El charango No me gusta La onda del charango Son muy tristes Las canciones El folclore Tampoco me gusta ¿Qué pensás De los 30 años De Metallica? No sé De esos 30 años Me quedaría con 4 Del 86 Al 90 Por acá Bruno Me dice que hagas Un cortometraje Eso podría ser Un cortometraje De 12 minutos 15 minutos Me encantaría Vanaderos ¿Cierto que vas a protagonizar La película Algo flota en el water? Sí Con Elvio Tereso Y John Cack Vanaderos Si a Jochoso Se le cae el jabón ¿Le rompes el orto o no? No Estás loco Me da vuelta Me pega dos trompadas Me acuesta Y me coge el culo Hasta el domingo Jochoso Más desperudo El Jochoso De tener pelo Hasta en la punta De la verde El hijo de puta ¡Jochoso! ¡Amigazo! Megapanza es uno de los mejores videos De todos los tiempos Dice Diego Y sí Pero eso Lo opinás vos Que sos uno en diez ¿Entendés? Yo el de Megapanza Lo hice después de Harry Potter ¿Sabés cómo? Ese fue uno de los peores momentos Del bananero Como productor Así como Cuando dije Saco Megapanza Y esto va a romper todo Me putearon Esto es una mierda Volvé a hacer Harry Potter Volvé a hacer trailerazos Bueno Quédate con los trailerazos Yo qué sé La verdad es que tampoco tenía No había puteadas casi Es un humor más fino También Intenté ir a hacer otro tipo de humor Que también me encanta El humor así Mucho de juego de palabras De parodias De situaciones Pero obviamente El público que tengo Le va más El tipo de humor Este De puteada Sexual De la paja De hacer burlas Este Y a mí la verdad me gusta también Es mi onda Me gusta Acá Bueno Le voy a hacer feliz Manuel que me dice Andrés Copate Y que te salte un zape del alma ¡Zape! Ah bueno Salió bien finito Finito Te estoy imitando también Porque estoy escuchando mucho Lo de selbananero.com ¡Vuelter Zappi! Hay algunos que digo Zappi Zappi Y si me lo gana Y algunos te pongo todavía Entre paréntesis ¿Cómo se pronuncia? No me das ni pelota Hacés como se te canta el culo No pero trato Trato Y a veces Hay nombres de personas Que recuerdo Mi pasado Que no me caen bien Y digo ¿Qué es eso? Le meto onda subjetiva ¿Viste? No es un sabe objetivo Le meto Y digo Pa Yo me acuerdo El culo roto ese A mí que sé La trilogía de Batman Está chingona Es una de mis favoritas Dice Chuco Excelente Para mí es un top 5 ¿Qué pensás De los chupapijas Que se copian De las cosas que hacés vos? ¿Y qué le voy a hacer? Yo me copio de mucha otra gente Lo que no me gusta Es que se propagandeen Como que ellos son los oficiales Porque ahí A mí no me están robando nada Yo la verdad No considero que nadie me roba Por más que Usen una canción mía Usen Pongan un video En el post Pero ya Sacar La parte donde dice Elbanero.com Y ponernos La cara de ustedes Principalmente Esos giles Que lo hacen Y abajo ponen El manzanero O FreddyChuchu .com O .go Que Usan un Un dominio gratis Todavía Eso me calienta Un poco Vanero ¿Verdad que eres Músico frustrado Para hacer esos videos? Porque No entiendo Por No entiendo Que significa esto Por Bres Chéveres Ah Gracias O te salió de la nada Todas esas ideas Y no Yo como le digo Era antes Antes de hacer música Ya hacía videos Así que En todo caso Si me hubiera dedicado A la música Hubiera sido un comediante Frustrado Yo la música No puedo decir Que soy frustrado Porque Digo No es para agrandarme Pero con 11 tiros Tengo un disco de oro Y este Y Canto en mis videos Así que Estoy aplicándome Como músico Así que Soy feliz haciéndolo Y vos me podés Chupar bien la pija Por la pregunta Bien metida Que me metiste Hola gente Como un saludo Para Rawson Chubut Que siempre les hacemos El aguante de la distancia Un abrazo grande Sape Chubut Sape Tuki tuqui Banana Tuvías hackear Hasta el orto Si no mandás El bananero Carca soy yo Hay uno que mandó Si el bananero Te hackeo Si no haces esto Yo creo que te lo reenvié Amor Si no no He recibido muchas amenazas Pero Gmail se encarga Uno me mandó Un Gil me mandó 130 mails Nada más Este Este es un mensaje Anonymous decía Chupame la pija Que tontito se pone Yo dije Tontito Tengo Gmail Le respondí El bananero El bananero Está leyendo Los comentarios De aquí O desde su Facebook Desde aquí Edwin Aguante Megapanza Aguante Megapanza Bananero Mandar un zape Al equipo De la Universidad De Chile Grande Que le partió El culo A Quito Bueno Un saludo Para el equipo De la Universidad De Chile Zape A ver Tirate un paso Bananero Tenés que hacer Una parodia Para los putos del manja Para los sin estadio No Ya está Ellos mismos Son la parodia Boludo Digo Se quieren matar Boludo Tenían Estaban a 7 puntos arriba Terminaron 3 abajo De atrás Bueno Ahora creo que Se sabe De ganar de atrás A quien Representa Digo Ganar de atrás No es a los peñadores A lo nacional Tenemos como 7 o 8 partidos Más ganados de atrás Pero está No convertamos en esto Creo que ya Bastante satisfacción Tenemos adentro Bananero Un disco de oro No representa Que sos un buen artista Pero No solamente En tu caso Sino en general Lo digo Es verdad Justin Bieber Tiene varios discos De platino Bueno Ojo Justin Bieber Sabe tocar el piano La guitarra Compuso canciones Si no El tipo es músico Pero está Yo creo que Teniendo un disco de oro Y que A tu banda Le fue bien Vale mucho más Que uno Que se hace el artista El fenómeno Tocando jazz Y este Y usan los mismos pantalones Todo el año ¿Entendés? Y se jacta De que No Que esto es Esto es arte No es comercial Hay que tener un punto medio Con eso Tampoco es Decirle que no A la plata Por la música Y tampoco es Vendar Vendar el culo En la primera Que podés Tenés que tener un punto medio Porque yo también Tenía amigos Que decían No Ese tema No da Es muy coso Y terminamos tocando En bares Para cinco personas ¿Entendés? Tenés que tener un punto medio Sí No irte tampoco a lo comercial Pero hacer también Tampoco lo que te gusta Exacto Hacer lo que te gusta Y que le gustan los demás No solo que le guste a vos Y a tu novia Que es la que va siempre Todos los ensayos Sí, sí, sí Y hay a tres mugrientos borrachos Que están en pedo Que por eso escuchan Tu banda ¿Entendés? Digo Hay que tener un poquito De ambición Digo Porque si no Te quedás en la nada Acá justo Marcelo Me está haciendo una pregunta Dice Si me pregunta Si tú eres un público Bastante exigente Y bastante puteador Te diría No, son exigentes Por supuesto Porque la risa Es como el sexo ¿Entendés? Te das cuenta Cuando algo te hace reír Porque Te sale de adentro Es igual que cuando Una mina te calienta Cuando te calienta Se te para la pija Y la querés clavar A la pared Y dejarla clavada Remachada ahí Cuando una mina No te calienta No se te para la verga No te gusta No estás disfrutando De lo que haces Entonces la risa Es como algo sexual Digo, para mí Y es algo que Con esto quiero decir Que es algo Que no se puede simular Te das cuenta Yo me doy cuenta De una cuadra Cuando alguien me hace Una risa falsa Claro Y digo Gil, no te hagas Y no hay nada Que me calienta Es una risa falsa Esto también Bandero ¿Considerás que Muñeca System Es el video Con el cual Se lanzó tu carrera? ¡Muñeca! Sí, es uno de ellos Ese digamos que es Uno de los videos Virales Más importantes Porque Harry Potter Fue más un tema De YouTube Pero Muñeca System Fue algo que circuló Mucho por mail Porque lo conocieron De todas partes Y no No fue a través De YouTube ¿Entendés? Tuvo mucho más Alcance viral Digo, de mandárselo Por mail De pasárselo Uno a otro Que lo que fue Por ejemplo Harry Potter Que fue una explosión Más de YouTube Que llevó a tener 18 millones de vistas Wow Yo estaba entre los 60 Videos más vistos De YouTube De toda la historia Imagínate que no te hubieran Bloqueado esa cuenta Que siguiera el de Harry Potter Porque el de Harry Potter Si mal no recuerdo Que vi uno Que no es del usuario Ninguno del usuario 13 millones 13 millones Exacto Y se ve como el culo Está en mala calidad Y están pesados Si mal no recuerdo Sí Y no arranca Luego el bananero Sí, sí, sí Bananero ¿Tú pensaste en ser Connotado en tus comienzos? No sé que es Connotado en tu léxico Ni el mío tampoco Porque no conozco Esa palabra Así que Hace una pregunta Más directa Sí, sí No te hagas el El intelectual Una chica Bueno, hija de puta Valentina Paz Mercado Opa ¿Está buena? Está con el novio Anda caga Opa, capaz con un amigo No sabés Si aparece en Facebook Con un flaco Es el novio Cantote Bananerín Saludos desde Perú Ahora En unos segundos Vamos a hacer un pequeño corte Voy a traer la guitarra Y vamos a rockear la casa Bananero Estás hablando Igual que pelo concha ¡Ey, jade! No, estoy hablando Hijo ¡Ah, sí! ¡No te escucho! Opa, mirá, mirá este Muy bueno Muy bien Es el monstruo de dos cabezas Sí, tipo un dibujo Bueno, dibujado Ale Seagal Mandame esa foto Papá Y mandame una foto Del engendro bananero Parece yo cuando estoy más gordo Ah, bueno Gabriel Elizaga ¿Qué? No sé No entiendo Elizaga Pensé que era un culo Primero No, qué culo Acá pensé que era un culo Tiene cara como de hawaiana Me gusta, me gusta Gabriel Elizaga Escribíme un mail ya Bananero Tirame la goma Me pedían por ahí No, no me dice Dónde es, Gabriela Te iba a decir Dónde es Pero no, no puedo Eh, Bananero Una pregunta acá Ni te la voy a hacer Si sos de Peñarola De Nacional Bananero ¿Qué opinás de la cámara Oculta a Ronaldinho? Sabés que estuve a punto Hacer algo con eso Y este Dije No, otra vez Voy a caer en el coso De la paja Me van a clausurar Todo Era muy Muy tentador Pero dije Para que se goce eso Tenés que Porque además Este, parece que Le pusieron Este Una demanda Al sitio que lo Que lo publicó el video Entonces dije Nada Vamos a no meternos en eso Mirá si me cierran Todo de vuelta Es perder a toda esta gente Digo Vamos a dejar El egoísmo de lado Un poco Chicos Uy papita Yo tengo el sonido De mensaje De texto Llegó el lechero Llegó el lechero Y cada vez que me llega Un mensaje La gente se queda Pero que mierda No entiendo nada Llegó el mensaje Eh, Bananero ¿Qué estás pensado Para la noche de navidad Y año nuevo? Y no sé Acá justo coincide Que es un domingo Este Pero no sé Lo que hago Siempre Tratar de Juntarme con Gente querida A mi alrededor Tomar Este Bastante alcohol Cagarme la risa Hacer boludeces Este En los años pasados Estuve yendo a la casa De De mi amigo Dieguito El que hace Tripa gorda En el video Y a mi me decían Que haga de papá De papá noel Entonces Lo hice por Tres años consecutivos 2005 2006 2007 O algo así Y entonces Me disfrazaba De papá noel Me ponía una Imagínense Hace calor Con todo eso arriba Y tiraban Este Sarifaction De los rolling stone Y yo entraba Por el fondo Pateando puertas Tirándole regalos A todos en la cara Los pendejos Un pendejo Venía Papá noel Pimba Le pegaba en la cara Caía la mierda Hice una vuelta De carnero Había una vieja Ahí dice Que me la cogí No está todo filmado Pero Lo filman mal Y con poca luz Eso estaría bueno Para filmarlo bien Cague la risa Y al otro día Lo veía Y decía Pá Estás loco Sí Estás re loco Hice una vuelta De carnero Pasé Pisé La parrilla Donde estaba toda la carne Y todo cayó Toda la mierda No muy bueno Bueno ahí vi Que la gente De jochoso.com.ar Subió el bananero Uy papita Viste que si podés Querés Jochoso Ah muy lindo Jochoso De jojo jojón Muy temático Él es muy pro Jochoso es muy pro Es muy pro Actualiza la página Yo no actualizo nunca A mí me está diciendo Oh dale Mandame fotos Así hacemos Fotos navideñas Digo bueno Ya te voy a hacer Me voy a poner mi calzoncillo rojo Y me voy a sacar Unas cuantas fotitos A ver voy a escuchar esto ¿Me sacás unas fotos Ahora después? Sí, sí Cagando no No, no Cagando no Sí me cagaste El otro día Bueno Parece que se me ve la verga El link de Uy papita Uy papita ¿Qué dijiste? Ay me quiero morir Uy papita Vamos al corte Andrés Que tengo ganas ir a buscarla a la guitarra Y setear las cámaras Dale Ya volvemos gente Un beso en la cola Y un teñimeazo en los huevos ZAPI De puta madre Del termodulo SK Me gustó el final Nunca lo había escuchado De puta madre De puta madre Tío Venga que son argentinos Joder Por eso Arrancamos con la cámara En vivo Ya está funcionando la cámara ZAPI Voy a poner albananero.com Ese es elbananero.com Más conocido como Con mis lentes Estos lentes Me los regaló Catering Son los mismos que usó Zach Galafanakis Más conocido como El gordo barbudo Drogadicto De The Hangover No sé como El día después Creo que se llama En algunos países Ahora A ver 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 Ahí no le podés regular Los graves No Pida milagros Porque no Ahí Yo tampoco soy Tampoco soy sonidista Bananero Así que No me pida mucha cosa También Ahí estamos Con la guitarra La guitarra eléctrica ¿Esta es tuya Bananero? Sí Sabe papá A ver Si la vemos Es un Ibanes Artcroft Me pregunta Géder Si esa no es la misma Guitarra del video Me enamoré de una prostituta Puede ser Esta la tengo hace tiempo La había llevado A un amigo mío Para que la Recalibrara Y le puse unas cuerdas El hijo de puta Calibre 12 Así se llaman Son cuerdas tipo Que usa Este Que usaba Stevie Ray Bohan Que usaba B.B. King Que son las cuerdas Más gruesas de guitarra Te partís los dedos Al medio Y yo tengo los dedos Como una putita ahora Y sí Acostumbrado a tocar El Sí El ukelele Yo estoy acá Con el juguito De pomelo Que me trajo El bananero Muchas gracias Salud Salud Por un gran año La verdad fue Este año Hicimos más programas De Radio Garca Que en los otros años Combinados Así que salud Sí, que siempre Porque mal o bien Vinimos casi todos los viernes Con Radio Garca Vas a mostrar el aparatito Radio Garca Radio Garca Ya, callal Radio Garca Te vas a hacer un remix Radio Garca Es un juguete nuevo Si te lo agarra Pitbull Te hace un remix Y este es mi ukelele El ukelele Que estaba tocando Hace un ratito ¿Qué te parece Tocar un temita Para ir Ablandando un poco Yo le voy sumiendo El volumen de la cámara Que me están diciendo Que está muy bajo Bajá si quieres Un poquito de la guitarra Choripán Tonight I still love you Baby Choripán Tonight Choripán Tonight Pásame el chimichurri Baby Choripán Tonight Para ver como estaba La garganta Estoy bien Acabo de subir el volumen De la cámara Esperemos que se escuche bien Ahora Que me vayan avisando Como está el volumen De la cámara Por favor Estoy practicando Estoy practicando Se me desafinando Se me desafinó Seguimos hablando Mientras la afino Ya se escucha Ya se escucha Bueno gracias Disculpe Fue error mío Que no estaba viendo Bien los volúmenes De la cámara Porque no los puedo monitorear Es todo A ojo Cualquier cosa Me dicen Si está muy saturado Si se escucha Muy bajo Lo que sea Parecía una canción De los chabelos Pasan el link De la cámara en vivo Bueno Mati Es MultipolarFM.com Barra Cámara Ahí le das Enter Y ahí vas a poder Ver la cámara Aparece una publicidad De live stream Y enseguida Arrancamos nosotros Eh ¿Tocás algo De BB King? Las manos Todos al aire Que se viene Choripancho Y nada Ahí te Eh Aguénteme Pance Loco Gracias ahí Que Que a Dani Que puso El link De la cámara También Perdón Luciano Si te aturdís Con la cámara Es que no Como te digo No la puedo monitorear La cámara Bueno Miren el dedo Eh La velocidad Que tengo El dedo Para cuando Hago las pajas En el clítoris Esa Ahí se terminó Ahí acaban Ahí se terminó Me dice Ah Sí Gracias Ahí por el dato No me había dado cuenta Que atrás Está colgada La cámara La máscara De Anonymous ¿Dónde? Uy Te Gracias por el dato No lo había No lo había visto Gracias Carlos Andrés No seríamos nada Sin ustedes Sí Pensé que lo habías Colgado recién ¿No? Carlos Andrés Sos tremendo Muchón hijo de mil Puta Eh Andrés ¿Cómo puedo hacer Para que pongas música En mi grupo En el programa Al toque? Bueno Raciel Mandame La música A Artistas Arroba Multipolar Fm.com Artistas Arroba Multipolar Fm.com Si el planadero me deja terminar de decir Y decir que va enviado a mí Que me lo envían a mí Al mail Dale Raciel So So Me copié Perdón Perdón ¿Cómo se llama la canción de arpegio? Del arpegio Don't Cry de Guns N' Roses El que estaba tocando ahora Supongo R, J, C, C, Z, Z Perdona Que también fue otro De los que maté Con el volumen Mirá Le voy a tocar algo Para las vivas A ver Dale A eso le gustan las vivas de 30 años ya Que escalero al cielo no le podés tocar Ahora le tenés que tocar un tema de no sé De arjona Alguna mierda de eso Tocate una arjona Dale Tocate una arjona No sabés ninguna Señora de las cuatro décadas Esta es otra versión Es una mierda Fuck it Tocate el cocaín De Eric Clapton If you wanna get high Get high on the ground Cocaine And the blues You gotta Dig them blues Cocaine Pueden pedir temitas De rock clásico Capaz que sale alguna Me pedían algo Del Led Zeppelin Agarra algo Del Led Zeppelin Tengo mucho Del Led Zeppelin Te aviso que no anda el control C en tu teclado No anda el control No porque ese teclado lo usé para hacer un video Y lo tiré a la mierda y le tiré agua arriba Con razón algunas teclas no me funcionan Estoy intentando ponerlas a la gente Como es para que vean la cámara Que es multipolarfm.com Barra cámara Y no me dejaba copiar A Jorge le puse ese En todos lados Mucho gusto Me llamo Bradley Este tema es para saludar A todos los que dan manito para arriba en Youtube A todos los que me dan puntos en mi post de Taringa A todos los hijos de puta que cagan a los bananeros garcas A todas las chicas que me mandan fotos ZAPE Y a todos los hijos de puta que nos están escuchando Sesión eléctrica Si, total A ver bananeros Sigamos por acá Tocate algo de ICDC Me pide la gente de Oasis De Buitres Con esta cuerda está complicado Pero puedo tocar Tenemos que hacer pedacitos nada más de canciones Si, no, no vas a hacer todas las canciones Bueno, me siguen pidiendo La bala del diablo y la muerte de la renga No me acuerdo como es Creo que era No me acuerdo Bienvenidos a la jungle Ahí está la salsa de la chale de la chale de la chale de la chalein Eso fue Welcome to the Changle. Sí, sí, digo, no puedo empezar a cantar como Axel y tocar como Slash, no se me complica. No, pará que estoy probando el volumen de la cámara, no sé si te diste cuenta, a ver si funcionaba. Aparentemente sí. Funca, Funca. Funca, y... Bananero, tocaste... Cantaste Amor a la Mexicana. Ya tenía que salir algún hijo de puta mala onda. Juan Ferromero. Sacó los lentes, tiró toda la mierda. ¡Ya está bien la mierda! Algo de Justin Biebergas. Compré un salame, no para comer, en el ojete me lo voy a meter, con el culo abierto voy a bailar. Y en la poronga de este negro voy a chupar y le digo, negro, 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 ah, partime al medio, 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 ah, quiero caer para adentro, dentro, dentro. Ponéme el dedo, me lo acabo de meter en el todo. Eh, Switch, I Love Mine. Esa es fácil, me dice Franco. Escucha. Escucha. Así lo cantó Axel en vivo el otro. Así lo cantó Axel en vivo el otro. A ver, me siguen pidiendo Metallica, me siguen pidiendo, que bueno la de Justin me dicen por aquí, un aplauso para el asador, cualquiera de la renga, me piden algo de once tiros, me piden algo de buitres, mande la cabeza del peyote asesino. Trajo mollejas también chinchulín, es hora de un aplauso para el asador. 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 ¿Mama? No, 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 juez no puedo No puedo cantar como Primero porque tiene bigote y segundo porque es puto Algo de, me decían de De buitre, ¿sabés buitre o no? Sí, pero no me acuerdo Algo de 11 tiros me decían El peyoto asesino, ¿sabés? A ver, pará Disco de gordo de 11 tiros Bueno, pasó hace 10 años No seas hijo de puta, Andrés ¡Hijo de puta este! ¡Hijo de puta este! Yo no sabía que el tema de mierdas En los guachiturros es originalmente Daddy Yankee ¿Ah, sí? Todos los bailarines Tírense un paso Daddy Yankee Levante los brazos Dice algo así Ellos lo camparon por los guachiturros Levantan los brazos, ¿no? Todos los cumbieros Levanten los brazos Guachiturros Agarren el pedazo Cantá Tocás cerveza Melorto Tenés pendiente Todavía me dicen la de Ricardo Cerveza Melorto Quedan varios temas La de Acabo de leer y se hace mal el video La de Molotov Tenés pendiente Eso de estéreo me piden Tocate algo de los Beatles Así Hey Judy Yo te hago los coros Dale Hey Judy Hijo de put Sos un botón Estás siguiendo A un bananero garca Te invité A mi página En Facebook Sos un hijo de put Chúpame la guaca 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 Y empezó el tema de Shakira Guaca Guaca Eh 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 99.000 me gusta Llevamos ya en el bandanero página oficial ¡SAPE! Estamos solamente a mil Che Jochozo Mantenete ahí pendiente Eso Vos que te gusta dormirte a las 9, 10 de la mañana Eh ¿Cómo se llama la canción que ponen cuando inicia el programa? Y Andrés dice Aquí comienza el nuevo programa de Él se llama Chingan Chang ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? Se llama Ear Eighth My Ear No Ear No sé cómo se llama Es de Chichen Chong Eso Andrés Dark me está haciendo la pregunta Y sí La respuesta es que sí Es verdad Dale Este Esto me está preguntando Ah es verdad Sí Eso es verdad Eh Hace tiempo pero es verdad Sí hace tiempo Antes conocía el bananero Después Es más Esa es mi Esa es la exnovia que me decía el bananero Eh Cantá que rico ese culo Tocate una de Nirvana Scorpions Algo del cuarteto de Nos A la mierda Yo vivo Me saca ese tema Me saca Perdón Eh Holy Wars Me piden también Es hora de subir el voltaje Me dice Heider Tocate una cumbia rancho Una cumbia rancho El chamamelo ¿sabés? No La verdad que no 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 Bueno Bananero Canta yuchu Tocame esta Yuchu me chupa la pija Yuchu Yuchu Canta un reggae Walk de Pantera Conchoso de mierda, lee mi comentario Algo de Chabelos Tocá Solo me queda decir que tanto el bananero como Andresito Saben, pero admitamos que son terribles Putazos los dos Ah bueno, pero quien lo dice, si es Chuck Norley está todo bien No, lo dice el bananero Garca soy yo Bananero soy tu padre Algo de la vela, tocáte una de Fito Paez Cantar Ricardo Close to You Close to You es de los Doors Tocáte el pedazo El pedazo de Ricky Aguante Megadeth Hacé un mix entre Ricky y Fito Paez Tocáte una de Shakira Tocáte una Metallica Tocáte una Metallica Aguante Lady Gaga Aguante Lady Gaga Ay pero si me encanta esa canción Eh, tocáte, cantá Ricardo Tocáte algo de Kiss La versión nueva de Wanda Ptea ¿Te acordás la versión nueva que hicimos de Wanda Ptea? Que era versión... ¿Cumbia era o versión rockera? Haceme un Ptea y cerra de nojete Yo soy el que no te creo Solete Te manda la parte y el pulo te parte Te la pongo hoy, te la saco del martes Vente, te, 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 te chupete Tírate más goma que los dos, fíjete Vení a agarrarte juguete como vos Me corté paquete Eh, de serio Si apareciste peteando hasta el Wikimedia Es difícil, es muy larga Ptea Wanda Ptea Ptea Wanda Ptea Te presento a mi amigo Telechea Tengo yo que grabar la rock Tocá Toro y Pampa de Alma Fuerte No, no, no la tengo Cantate Yo Tengo Tu Love Pero en vez de Tengo Tu Love decís Yo Tengo Tu Garch Pff, no la tengo Eh, tocá Sweet Home Alabama Sweet Home Alabama Where the skies are so blue Sweet Home Alabama El que lo pidió es un hijo de poe Me estoy poniendo un poquito de cámara yo Porque la gente me dice que cambia un poquito la cámara Porque vos solo das angustia Qué mala onda Yo estoy percibiendo otra onda Eh, bandanero tocá Melachota Eh, tocá Cerveza Melorto Paradise City Tocá El Bananero Take me down to the paradise city Where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you Take me home Oh, yeah Boom Se me saque tenía el vaso metido adentro Eh, bandanero algo de Blink 182 Eh, el bandanero se va a morir de cáncer de tanto fumar puto Saludos para el asalto argentino Ay, ay, mirá Yo no fumo, soy intelectual Eh, Sweet Home Alabama sabe Ve, ya te estás muriendo Yeah, fuck it Tucáte una de Britney Spears Eh, una de Ricky Martin me pedía también Eh, bandanero te dejarías garchar de Jochoce y de Chuck Norris al mismo tiempo No te paran, por ninguno de los dos Eh Vi al Manu de la Muerte ¿Lo viste? Lo vi el otro día en la tienda, ahora está en Argentina en este momento Así que si lo ven en Mar del Plata El Manu de la Recontra Super Muerte 2012 Ya aparece entonces porque va a estar como un mes y medio Mándenle saludos Eh, por acá Nicolás dice que tenés que hacer el Sweet Home Radio Garca Excelente Sweet Home Radio Garca Muy buen Con Andrés y el Bañané El Gringo no vino Lo mandamos a la miel Eh, canté como Peloconcha A ver, a ver I love rock and roll Muy bueno A ver, te podríamos contar algún temita de él Eh, tocaste el sol Voy a cantar en portugués como Peloconcha A ver, dale Fui convidado por un... Fui convidado por un... Fui convidado por un estado en su lugar No pude ir, banana fue mi lugar Después de un ratito se vino mi hermana El bananero se la empezó a ganchar Después vino Andesito y estaba preocupado El bananero estaba mamado Vino el gringo Bueno, es difícilísimo cantar Eh, me piden que cantes alguna cosa... Eh, que como Arnold tenés que cantar un tema de Molotov Arnold cantaría un tema de Molotov Godo concha de tu madre Me tenés la bola llena Porque no tiene oído además ¿Cómo es yo, Arnoldo? Estoy de la nueve Escuchando tu programa de mierda Digo la concha de la loda Y vos me tomás el pelo Porque ahora te digo Andresito Chúpame los huevos Eh, toca... Banero, tocate Sandra Se te ve la garcha, dale Eh... Molotito Sandra Se te ve la garcha Tú bailas de bien y falta Qué rico que me da Qué asco que me da Porque se te ve la garcha Te la tapas con la mano Con la cartera también Pero no podés evitarlo El pedazo se te ve Bachí, goleme el dedo Eh... Banana, tocá el debut de Comete Esta No me la acuerdo ¿Cómo era? Yo como lechón No, capela Yo como hamburguesa Y me gusta la pizza No me como una ensalada Ni que me corten la pija Eh... Cantate algo, Talía Eh... Banero, acá me están pidiendo Algo muy bueno, eh Que hagas una canción Que en una parte pongas En Naxo se la come Ah, buenísimo Che, basura Escuchame Cantar eso Del chichito Eh... Te falta cantar Como el guasón Te falta cantar Como la abuela Ay, dame un beso Un beso suavecito Solo por un ratito Uy, se me paró la chota Un beso Y dejate de hielito Pegame un beso en el chichito Yo te dedico esta canción El beso en el chichito No se apagota Métate en la boca El beso en el chichito Y el bote de ricata Ay, dijo un chota El beso en el chichito Te van a aplauder Las hijas como una foca El beso en el chichito No me lo muerdas Puta que te paró Eh, muy buen programa, eh Está bueno que no fue el gringo Que la cagaba Todos los que tiran son pálidas Son tipo Eh, tocame una manera De una prostituta Por ahí me pedían Que cantes como la abuela Y que cantes como el guasón Eh, que cantes una Del cuarteto de nos Eh, ahora me quedan Unos temas completos Que el banana elija Tocate 21 Guns Eh, 21 Guns De Green Day Eh, tocate algo Los Red Hot Chili Peppers Conocés esa cultura Bueno, eso es viejo Los Red Hot Probablemente la gente Conoce del último disco En adelante Eh, Bananero Mandó saludos para Perú Cantó Cerveza Melorto Saludos para toda la gente de Perú Eh, bueno Por ahí está La gente de Jochoso Publicando Eh, Pajeros Veteranos Reportándose Eh, un favor sote Cantá Me enamoré de una prostituta Ahí va, sale De tanto perla en la esquina Creo que de ella me enamoré No era como otras minas Parecía salida de un cabaret Mini falda usaba un top Una tanguita que se le vio Esa tanguita Esa tanguita me enloqueció Me enamoré de una prostituta Me enamoré y ella es un putón Me enamoré de una prostituta La puta madre que la parió Cuando un beso yo le di Gusto a verga le sentí Ay, qué grande es ilusión La conchuda me cagó Que maldito este destino Pero qué le voy a hacer Puse una puta en mi camino Y de ella me enamoré Me enamoré de una prostituta Me enamoré Un putón Me enamoré de una prostituta Me quedas sin aire la puta que la parió Eh, por acá tenía un pedido muy especial Me pedía que cantes un tema de Metallica Con la voz de la abuela Ahí te he matado Sí, está complicado Está complicado, ¿no? Bueno, me piden que cantes como Harry Potter Y me piden que cantes como Iván el Trolazo Soy un Soy un Soy un Trolazo Me gusta Soy un Trol Soy un Trolazo Me gusta Prueba de voces Ah, soy un Trolazo Tengo un pedo de voces en la cabeza Soy un Trolazo Soy un Soy un ¿Qué vos estás buscando, la de Iván? Sí Eh, con este periodo debe estar Eh, debe estar No Con este día debe estar tomando sol Con este día debe estar tomando sol ¡Qué Trolazo! Soy un Trolazo Me gusta el pedazo No, 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 no ¿Ya estás? ¿A la cortita? Ya, es cortita el tema Soy un Vampiro Eh, saludos para toda la gente de República Dominicana Soy un Vampiro El pedazo te miro Cantar algo como la abuela Dale, no seas chupapija Me decían por ahí A ver, ¿qué más teníamos por acá? ¿No es el tema de ese Fornón Blonkey C? La gente se caga de risa porque no encontraba la voz Sí, Gabriela, esto es en vivo Ahora con la voz del macaqueño Soy un mamá, güey Y nace Sabadito Agrígame a Facebook Es difícil, güey Sí, la abuela aparte sabe cantar solamente canciones de Jackie ¡Me encanta! Grande Bananero, yo robando códigos no sé qué y escuchándote ¡SAPE! Saludos para Colombia Me estoy meando pero no voy para no perdérmelo, dice Manuel Cantar soy un vampiro, beso me miro Bueno, lo acabas de cantar recién Dale, Andrés hace coros No, si no, te desafino Algo de la renga, no sé si hiciste algo de la renga Bananero, tocala de soda estéreo ¿Quién se cagó? Dice el señor X Cantate algo de Megapanza Eso me gusta, la de soda estéreo está muy buena Estoy desafinado ¿Estás desafinado? Dame un segundito, te charla un poco Dale Mientras tanto sigo leyendo por acá Toca Help de los Beatles Help ¿Pero qué hay? Hay viejos escuchándonos No sé Hacete una de Pitbull ¿Cómo te vas a hacer Pitbull? Mirá que tú estás rica Mami, mirá, chupándome el lago Yo te conozco Yo sé lo que tú quieres Yo solo te doy direct Y yo te lo voy a dar Dale Tengo plata para tu daipel Estefi dice que sos la neta, te amo Estefi, cuando quieras, te amo Bananero, cantazos un putón que me muero Tócate Marrón Arruinado, maldito gordograsa Este dolor me está matando Se me ha arruinado el marrón Fui al doctor para curarlo Y él me dijo No hay solución para... Mi marrón desgastado Curtido y abanero, a ver, a ver, a ver Tú sabes, dime doctor Ay, ay, ay ¿Cómo me cura el marrón? Ah, tengo el marrón arruinado ¿Cómo duele, cómo duele el marrón? Ah, cómo me duele el marrón Eh, me están pidiendo por acá, por favor Vamos a romper el récord de todas las canciones que tocamos Creo que ya lo rompimos Creo que ya tomamos arriba de 15 canciones Estamos bien Y todavía nos quedan 3 o 4 fijas Eh, cantate alguna de los pibes chorros Los pibes chorros Los pibes chorros me mandaron un par de mails Che, ¿saben? Le mandé un mail a Whatever Tomorrow A ver cómo anda Y no me respondió el chupapijas ¿No? Así que... Yo le mandé un mail Así que lo que pase de ahora en más Eh, bueno, ¿vas a tocar la de Sudestéreo o no? Te vas a seguir haciendo rogar Que ese calor Que hay olor a mierda Abrí la ventana No seas chupaverga ¿Quién es usted? Que hay olor a verga André, no seas sorete Servime otro gin tonic No, no, yo, yo Y pasame la letra Porque te lo digas Y pasame la letra Bueno, nos van quedando pocos minutos Así que vamos a tener que ir cerrando Con la música Fue un segundo segmento totalmente musical Total Eh, bueno, me queda por ahí pendiente Que me está pidiendo la gente Ricardo Cerveza Melorto Bueno, los clásicos de siempre Eh... Y todos los clásicos de siempre Che, habilitame esta cámara acá A ver, dame un segundito ¡Oléme el dedo! ¿Eso la vas a hacer o no? A ver, vamos a tratar Esto es improvisado Total ¡Oléme el dedo! Clique a mi video Youtube me chupa la pija Facebook me chupa lo huevo Me vas a dar Manita arriba A postear en mi Voz de Taringa Mientras me cocino una pizza Bananero garca Me chupa bien la pija Bueno, yo te dije que tenía cuatro líneas de esa canción Las otras salieron así Eh... Decí la parte de putas, Harry Putas ¿Quiénes son estas minas? Putas, Harry Putas Eh... Algún tema de la Bersuit que me muero Bananero Bananero, Benita la Paloma Eh... Bananero, tenés sida Pero sida con C Eh... Cantate algo de No te va a gustar Tocate algo de Los Ramones Eh... Si Gustavo Cerati te oyera Se recuperaría y te haría cagar pa' adentro Eh... Cantate algo del Cuarteto Obrero Te voy a romper el orto Las tengo que practicar, las tengo que aprender Algo de Megapanza Bananero, ¿cuánto gigas tenés en la cabeza? Eh... Me llaman Calle de Manu Chau Cantá con la voz de Alfred Bienvenida a Tijuana Bienvenida a mi amor Ah, no, estoy desafinando pa' el orto Boludo, es el Chintoni Eh... Cantá una canción de Villancisco Ya sé que se viene a Navidad Una canción de Navidad Eh... Tocá Yellow Sun Marine Tam, 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 tam Yellow Sun Marine Eh... Hablá como Obama Bananero Bananero de sí Uh, papita No, no, no Pará que me mandaron Bueno, volame Yo quedé mirando el Facebook Y veo el bananero en la cámara Está testeando ¿Cómo que me dijiste? Uy, papita Eh... La de la Bersuit, por favor Me pide Sebastián Pero no sabés ninguna de la Bersuit, ¿no? Sí, te tengo que saber alguna Eh... Se viene el estallido La bolsa ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo? Na, 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 na Vete, fuiste ¿Y quién se cagó? Nos pilló Que ahora es que vamos a comer ¿Vos qué dirás que te doy yo? Jalces, salame Llévate el jamón Oh, oh Tomo Para no enamorarme Enamoro Para no tomar Tomo Para no... Esa le dice como un megapanza Que decía ¿Cómo? Para no enamorarme Eh... Campanas de la noche De los tipitos Mandale saludos a Cogote, bananero Eh... Cantá una de Celia Cruz Mandá... Oh, esa es la realidad De los... Los fabulosos Kailaks No sé ni qué día es hoy Yo tampoco No sé... Vos haces de Celia No sé ni qué es mi salir Ni en cinco minutos perdí Las letras van a hablar de amor Eh... Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener La concha peluda de tu madre ¡Gordoba se te coge! Siempre habrá video subido Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos lados Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Y un del bolso Venerte la chuta Haceme un petardo En las pelotas Mientras tomo un vaso de coca Vos te tomás La última gota De ricota Hija de mi puta Cagate la chile La concha de tu madre ¡Gordoba se te coge! Y nos estamos despediendo, bananero Y sí, con cerveza Melorto Y nos vamos con cerveza Melorto Será hasta el viernes 23 de diciembre Sí, el viernes que viene Tal vez envíe unas fotos Vamos a estar en contacto A través de Facebook Este, que ya saben que es Facebook.com Barra elbananero Página oficial No sigan a los otros garchas Porque es de chupapijas Y nos vamos La verdad que disfruté mucho Este programa Tomé dos gin tonic Y me agarró un pedo bárbaro Este, pero De fiesta La verdad que tengo un eruto Antes de cantar Ahí va Y arrancamos Y me despido Los quiero mucho Muchas gracias Este, por escucharnos Por divertirse con nosotros Como nosotros lo hacemos Con ustedes Hijos de puta Este, gracias a las chicas Por sus fotos Gracias a toda la gente Que nos apoyó Durante este año Y a los que voy a apoyar Yo el año que viene Gracias a todos Será para el último programa Para el viernes 23 de diciembre Un día antes de Nochebuena Así que yo les digo Si tu día Ha sido un trago amargo Te garcaron Amas no poder Si la vida Te viene cagando a palo ¿Qué tenés que hacer? Manda tú a la mierda A abrir la heladera Hoy me vamos a cantar Cerveza melorto Compartime el orto Tienes que hacerme el orto Y saborearme el orto Cerveza melorto Disfrutame el orto Tienes que hacerme el orto Chuparme el orto Es lo mejor Cerveza melorto 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 Chau Te garcaron Amas no poder Si la vida Te viene cagando a palos Manda todo a la mierda A abrir la heladera Hoy me vamos a cantar Cerveza melorto Cerveza melorto Compartime el orto Esta noche hace melorto Y saboreame el orto Cerveza melorto Disfrutame el orto Disfrutame el orto Tienes que hacerme el orto Chuparme 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 el orto Gracias por ver el video.